5, 4, 3, 2, 1, Z Apple, Apple Orange, Orange, Orange Pineapple, Pineapple, Pineapple Watermelon, Watermelon, Watermelon Strawberry, Strawberry, Strawberry Cherry, Cherry, Cherry Vamos a repetir una vez más ¿Cómo se dice manzana? Apple, muy bien ¿Cómo se dice banano? Banana ¿Cómo se dice naranja en inglés? Orange, muy bien ¿Cómo se dice piña? Pineapple, eso Sandía Watermelon Fresa Strawberry Cereza Cherry Y por último Grapes Grapes Uvas Muy bien mis niños hermosos Espero que les haya gustado Un fuerte abrazo Y nos miramos en la siguiente clase Goodbye Goodbye ¡Suscríbete!